Tus ojos miran a Jesús siendo un bebé Que tierno y frágil contemplas a tu Señor Es tan pequeño ese retoño, déjese Un dulce niño que siente todo tu amor Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como en Padre San José Tus ojos miran a Jesús en el taller Te haces maestro de su obrar, de su pensar En Dios le hará soñar, actuar, vivir, crecer Y con María por las fias de caminar Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como en Padre San José Tus ojos miran ese llanto de Jesús Que con María te dicen un triste adiós En tu mirada se ha apagado ya la luz Más para siempre podrás ver al mismo Dios Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados como en Padre San José Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como en Padre San José Más para siempre